Ciudad de México, al recibir el documento hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. Objetivo estratégico para una política de Estado 2018-2024, de manos del rector de la UNAM, Enrique Graue, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se comprometió a no reducir en términos reales el presupuesto para ciencia y tecnología y aportar, si se puede, un poco más dijo. Lo que corresponde a nosotros vamos a garantizar que la aportación del presupuesto para ciencia y tecnología, aumente, que en el peor de los casos hago ese compromiso que hago con ustedes porque vamos a enfrentar, una situación difícil que en el peor de los casos no se reduzca, que se mantenga, que nunca tengan presupuesto por debajo de la inflación y vamos a procurar aumento en términos reales, dijo. Política señaló desde el Palacio de Minería de la UNAM que está por iniciar un régimen que termina con 30 años de una política económica fracasada que ha dado pocos resultados en todos los rubros. Está por terminar un gobierno y va a iniciar otro dijo, y agregó que con él está terminando un modelo, que se aplicó por más de 30 años, y que como es evidente no ha funcionado, una política económica fracasada, criticó el presidente electo. Política política sociedad Política política